¡SUSHUBI! ¿Cómo estáis, gente? ¿Cómo va eso? Siempre disfrazado de Pokémon. ¿Por qué cocinas si no sabes cocinar? ¿Por qué cocinas si no sabes cocinar? ¿Si tienes comida aquí? Tenías sobras, Eric. Mira qué bien. Juan está ahí arriba aumentando su destreza manual. No lo tengo del todo claro. ¿Charlar con Rango y jue... ¡Ah, que está hablando conmigo! Y yo mientras tanto estoy por la noche solo fuera, gritándole al cielo. Hostia, me doy toda la penita a mí mismo. Voy ganando. Voy ganando desde hace mucho tiempo. Esto no es un juego, para mí sí. Y voy ganando. Y no me vais a hacer perder. Usa las mismas, pero con diferentes recolors. También lo he hecho. ¿Hoy es directo de tirarle dinero a Rangu? Sí. ¿Espera que aún sigue el lavabo en la terraza? No. Sí. Subir la polla y poner la polla en el lavabo. Y hacer que correr la... Venga, Mimi, a pintar. ¡Mimi! ¿Por qué sales a pintar en bragas, Mimi? ¿Qué hay niños por la calle? ¿Mimi? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Por qué sales? ¿Qué hará? ¿Por qué sales en vídeo en bragas? ¿Qué está pasando? ¿Qué chula? Le está quedando guay. ¡Wow! Cuidado con el perro de Mimi. El perro culazo. El perro culazo. Me ha gustado. Me ha gustado esa. Bueno, mira. Que haga lo que ella quiere, ya que no tiene nada más que hacer. Juan ha vendido... ¡Se ha vendido a cambio de 500 simoleones! ¡No! ¡No era lo que pensaba que iba a hacer! ¡No, Juan! Juan se ha vendido a cambio de 500 simoleones, pero a lo mejor no sale a cuenta. Ha perdido 143. Pensaba que era en plan de hablar con marcas y promocionar un producto. No venderse en plan de este producto es una mierda, pero lo voy a promocionar igual. Puedo hacerlo todo a la vez, pero yo quiero que haga la foto. A ver. ¿Dónde está el niño? Ah. Vale. Solo puedo mover alrededor de tal. Vale. ¿Puedo subir esas fotos a Instagram? ¿Puedo hacer estado charlar? ¿Cómo se...? ¡Ah! Yo sé que se puede, tío, pero es que ya no me acuerdo de cómo iban estas cosas. ¿Por qué Eric tiene pechos? No tiene pechos, es solo que lleva una camiseta muy horrible. Sí que lo parece, no te lo voy a negar. Da la sensación. Pero es solo un fallo del modelo y la camiseta. Creo que está excepcionalmente delgado. Por algún motivo... Pero es la camiseta, más que nada. Una ideología, no algo fisiológico. Eric tiene más pecho que quiere. Es que Eric se mete relleno. En la separación con su esposa, Eric le tocó quedarse con las tetas. Ya puedo hablar de teoría del color con otros Sims. Mi teoría es que esto es azul. Vale. Pues como ya hemos hecho eso, en principio podría ser... Pensé que estaba más arriba la barra. ¿Eh? No, así no era porque todos los Sims tienen la misma altura. ¡Rangún mira al recepcionista! Gracias, no me había dado cuenta. ¿Qué hará? Exacto. ¡Ubu, sí, Ubu! Esta señora está pensando en el viejo vegano. Con razón, también. No lo podríamos poner. No quiero seguirlo poniendo todo fuera. Me parece muy cutre. Eric está aquí. ¿Está Eric? ¡Besazo, Eric! ¡Eres un vago! El baño de arriba... Creo que se lo copié, así que está guay. Es que eso no... ¿De qué estáis hablando? Puedes comprar... ¡He vuelto a leer el puto bot! Puedes comprar cart... Joder. Os odio. Os odio. Os odio con... Todos y cada uno de vosotros sois malvados. Incluso especialmente los que no habéis hecho nada malo. Rangu y Erzy se casan. Sí, estamos totalmente enamorados. Os podéis suscribir ya, perdonadme. Lo lamento mucho. Pido perdón con todas mis letras. Vamos a pillar este suelo. Tampoco es que este suelo me parezca el más bonito del mundo. Pero venga. Se murió. Unfollow. No, gente. Queredme, aunque mis chistes sean malos. Queredme especialmente si mis chistes son malos. Esa sala estará a oscuras hasta mañana que cobremos, ¿vale? Pobre Kiara lleva cagando... Es que comió queso y le sienta mal. Me sustan los chistes malos de Rangus. Gracias. No me llaméis Rangus. Hostia, qué malo, qué ganas de pegarte. Lo mismo me preguntaba el otro día. Las ganas de pegarte o por qué Kiara come queso cuando no puede. Es que por una parte me fío, pero por otra hora no está despierto Juan, que fue el que le salvó la vida la otra vez. Podría acabar mal esto. Oye, al final, la piedra esta que miro Mimi, ¿de qué servía? Le di a lo de... Activar a lo emocional. Le voy a dar a activar y así sabremos lo que hace, ¿vale? ¡No! Va a comer más que eso. ¡Es verdad! Va a comer más que Kiara. Después de que sacaste todo el queso de tu organismo. ¿Por qué? Eric Rob. ¿Lo he hecho? Has añadido a Eric Rob como VIP de este canal. Venga. Si sigues aquí, Eric, manifiestate. Si no sigues aquí, ya no... ¡Me cago en la...! O sea, Kiara sí que es pirómana al final. Pero no te acerques tanto, Kiara, que la última vez prendiste... Igual por eso va siempre en bragas. Para evitar... Para evitar que le de... Que le prenda la ropa. Por cierto, Eric volvió. Erick, yo te quiero, tío. De verdad que yo te quiero. No es un... No es... No es un... Querido Rangu, cuando leas esto, yo ya no estaré en el stream. Desde hace al menos 5 o 10 minutos. Me he ido a ducharme y a cenar. Hablamos mañana para Sonic Forces. Un beso y de Fresi. Perdón, Eric. Lo siento, es que hay muchos iconos en pantalla. Perdóname, Eric. Lo siento. Eric, bad ending. No, no trabajo gratis, ¿sabes? Si alguna vez volvés a necesitar mi ayuda, más te vale organizarte y pagar la factura de 90 que te haré llegar. ¡Hostia! En 4 horas. Sigue cocinando la tía, es que no aprende. A ver, ya está terminando, ¿no? Malo será que tal. Pero... En fin. ¡Sándwich de queso! ¡Ciara, no! Llevaba tiempo queriendo y ahora que por fin estamos empezando a ganar algo de dinero. Nivel de cocina 4. ¿Por qué prendes fuego a las cosas si tienes tantísimo nivel de cocina? ¿Y por qué tienes tantísimo nivel de cocina? Si Mimi es la que cocina todo y está nivel 5. ¿Por qué estás cocinando más queso si todavía tienes este aquí? Hiciste huevos con tostadas. Y te pusiste a cocinar sándwich de queso, tía. Eres lo peor, Kiara. Eres lo peor. ¡Queso! ¡Para de cocinar queso! Se me había olvidado que teníamos que tomar las riendas. Se me había olvidado completamente. Va a salir error por culpa de eso. Perdón. ¡Amenazar con arañas! ¡Amenázalo con arañas, por favor! Me gusta mucho. ¡Amenázalo con arañas! ¡Rápido! ¡Prueba! Tres a la chiva del caso. ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Tarjeta en sí! ¡Pruéba! ¡Poliloca! ¡La cola de Kiara está llena! ¡Ya sabéis, chicos! ¡A vaciársela! ¡Amenázalo con ponerle cucarachas en el pelo que canta! Yo creo que las arañas dan más miedo que las cucarachas. Teníamos muchas pruebas, lo que más que no recuerdo cuáles eran. Solo estoy probando cosas. ¡Ahí, ahí! ¡Que flipe! Mostrar declaración del testigo. Aunque a mí me gustaba lo de... Esta persona es pichosa, parece culpable. Es hora de poner a semejante delincuente entre rejas. Sí me gusta. ¡Dextras! ¿Cómo estás? A no ser que no seas un ser humano y por eso no te den miedo, claro. ¿Dónde tenías ese micrón? Cabrón, ¿sabías que te iban a detener? ¿Un pescado? ¡Nip! ¡Oh! El tema del pobo. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡No! ¡Oh! ¡Qué asco de tío! Hazle las fotos y eso. Bien. Con suerte ahora pedirá huellas. ¡Caso cerrado! ¡Para-ra-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Na-na-na-na-na! ¡Na-na-na! ¡Na-na-na-na-na! 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 ¡Na-na-na-na-na-na-na! ¡Na-na-na-na-na-na-na! Vale. Este, mientras lo encierra, está el tío diciendo... Es que yo era pintor de marcos y un día una señora dijo que me había salido al pintar una esquina y yo no, mi padre se suicidó por culpa de eso por algún motivo. Y entonces me dolía tanto en mi honor de pintor de marcos y le odiaba tanto por lo de mi padre que la tuve que matar con un extraño sistema que se basaba en hilo de pescar y un pequeño motor de coche de miniatura. Y una leyenda de un fantasma. Y lo hice todo mientras estaba en una reunión con mis amigos del instituto. ¿Y el juicio qué? ¿Qué juicio? Kiara es juez, jurada y verduga. Me gusta Rangua acariciando cosas peludas. Habla con el superintendente. ¡Yo quería matarlo! Yo no te dije que no follases con todo el mundo. Soy más abogado. Venga, venga. Venga, dale. ¡Hostia! Viene este tío a enseñarte cómo se hace, Mimi. ¿Quién es? Ser gay le gusta... Vale, no me lo esperaba. No me acordaba de ese tío. Estaremos preparados. Vale, tienes ahí una... ¿Esos son alcachofas? O coles de Bruselas muy grandes. No, era masa. Era masa. Que está cortando como tofu. Le está echando pimienta. Y ahora todo eso lo va a meter en un bol y se convierte en peperoni con lechuga. Lo lanza por el aire con erótico resultado. Le echa aceite de oliva con más pimienta. Y ahora la lechuga con peperoni se cae otra vez. Y... Se convierte en un plato con sushi. Juan ha venido muy a tope. ¡Juan, qué tal! Él se veía así como moviendo el brazo mientras miraba. Juan cachondo leyendo un libro por la noche mientras todos dormimos en la sala. Así con el brazo. Las pajas, eso es. Yo estoy hablando con Mimi, pero Mimi no está hablando conmigo. Hostia, Mimi, ¿qué te parece eso? ¿Qué mal lo trato? Pero piensa que si lo arreglas te puedes duchar y dormir. ¡Ascenso! O sea, Juan no deja de ascender y yo lo trato fatal. Me da toda la pena. ¿Por qué está enfadada? Porque supongo que mató gente casi. A ver, lata laboral, por irascible. Lidar con la incompetencia ajena ha llevado a Mimi a pegarse un batac... A ver, Mimi, esto no ha sido incompetencia ajena, ¿eh? Perdona que te diga. Decidiste tú mandar la mierda esta por los aires. Recordadme que vayamos al evento porque a mí se me va a olvidar, ¿vale? Aquí le hacemos una raid. No me estaba dando cuenta. ¡Hostia, puta, otra raid, obrero! ¿Qué dices, Rocco? ¿Qué dices? ¡No, no! ¡No, lo han matado por mi culpa! ¡No! Bueno, así ya no morirán más viejos. Voy a comentar. Así no morirán más viejos. En realidad, ahora que lo pienso, me da miedo que me joda esa música, el copyright o algo. Es un peligro. Rango, Rango. Dime, Henry. Dime, Juan. Os pongo en situación. Estoy haciendo una perma de... Me queda una vida. Vuestra raid me ha asustado y me han tirado una granada debajo de los pies. ¡No! Ah, uno muerto. Está parado el... Es decir, en cuanto quite el pause... Sí, tío. ¿Cómo vas a hacer? Tengo que hacer magia, salir corriendo, matar a ese cabrón. Tío, deja de poner música. El único copyright. Lo hizo. Lo hizo. ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Besazo, Heavy! Así sí, coño. Así sí. Así sí que se puede terminar un vídeo. Pause. ¡Chao! Vale. Vale. En principio estamos in... Directing... ¡Vente pa' aquí! Y él me dirá... ¡No! Y yo... ¡Que sí, coño! Y él... ¡Déjame, que estoy ocupado! Y yo... ¡Eric, ve aquí! ¡No, déjame! Y lo arrastraré y le haré leer... Badfix de Eric por Blaze. Hola, guapo. Hola, rango guapo. Te amo. Bésame. ¿Estáis bien? ¿Os encontráis bien? ¿Necesitáis ayuda? ¿Qué tal? Esta serie me dio por hacer lo mismo con mis amigas. Y me sorprende que tus sims sigan vivos porque las mías casi se queman vivas tres veces ya. Ese no lo puedo leer. Magikarp inútil, ¿cómo estás? Por cerrar de una vez el debate, la solución al dilema de la tarta y la silla es simple. Solo tienes que levantar la tarta y sujetarla en tus manos y aprovechar para sentarte y comerte la polla. Mimi es culpable de homicidio. Hashtag ataque a la humanidad. ¿Si lo de Blaze cómo...? ¿Dónde está la fiesta? Si Morsu se sorprende mucho, podíamos decir que no da crédito. Esa es buena. Lo típico, ¿no? Que está así grabando Inazuma y... No, y no puedo mancar gol y soy el fondo. ¡Susubi! Vale. ¿Dónde me puedo comprar kimonos? ¡Hostia, que iba a morir! ¡Mirai Kudo, casi palma! ¿No ha estado haciendo hamburguesas? Ha hecho hamburguesas y las ha tirado en el suelo, de acuerdo. Mimi no puede dejar de cocinar. Es incapaz de parar. Nadie puede detenerla. Ella también debería comer. ¡Juan, ¿cómo que no...? ¡Lo tienes delante! ¡Juan! ¡No puedo llegar! ¡Está muy lejos! ¿Vale? El kimono del festival que has comprado ya está disponible en crear sim y puede utilizarse al cambiar de atuendo. ¡Uf! ¿Cómo estoy, tío? Estoy muy gordo. Esto es demasiado realista. Me duele un poco. Qué raro es todo esto. ¡Ha dicho chupa! ¿Lo habéis oído? ¡Ha dicho chupa! ¡Ahí está! Y me encantaría ver una serie tuya de Omori, pero entiendan que hasta que el parche a español este completo no se va a poder... Eso desde luego. Eso desde luegoísimo. El parche está en fase de prueba. Acaba de... ¿Eh? Pero hace un... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo...? ¿Eh? 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 Os juro... Os juro que aquí hace un momento había un puesto de comida y una máquina expendedora de kimonos. Os juro que no me lo estoy inventando. De verdad, os prometo que es bien. ¡Y aquí había una hoguera! ¡Y tú estabas allí! ¡Y tú estabas allí! Vale, gente, tengo miedo. Vamos a salvar. Aunque parece que ya estáis bastante tal, pero... Rangu la esquizofrenia. Ni siquiera estoy en directo. Era todo tu imaginación. Todo era mi imaginación. Y vamos todos en kimono menos mimi, tío. Eso es... A ver, solo porque sea un alien no tenemos que rechazarla así de esa manera. Rangu es uno que existió a Despierta Sin Piernas. ¿Qué dices, Rangu? Ahí no había nada. ¡Aaah! El POV se acabó el efecto de las pastillas. ¡Rangu, despierta! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos a jugar todos a las cartas. Así les aumenta la diversión y eso. Vamos a pasar bien el rato entre amigos. Y aunque Mimi sea la única que no lleva kimono, la querremos igual. No están jugando. Vale. A ver, son cinco. No caben todos. Eso es cierto. Pero... Me estoy frustrando, gente. Me estoy frustrando. Se van a jugar al Gruen Season. Ya, esa era mi idea. Esa era la broma que estaba haciendo. Pero al final no ha funcionado. Bueno, ¿qué están haciendo? Ver productos de la máquina expendedora. Venga, ¿por qué no? Este sitio es una basura. ¿Os habéis dado cuenta? No tiene nada divertido que hacer. Y eso quedamos todos en kimono. ¿Eh? ¿Lo pilláis? Era un meme de mi canal. Porque todas las palabras son un meme de mi canal. Es inevitable ya. Soy como Thanos. Tengo todos los huevos aquí. Mira, este me conoce. Este es un fan. ¿Quieres hacerte una foto? Y él no. Y yo... ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros... Es una pena que seamos cinco. Yo debería morir. Yo debería morir. Así habría más sitio para los demás. Uh, estamos hablando de Mimi. Con ella adelante. En plan de... ¿Te has dado cuenta de que es la única que no lleva kimono? Es verdad. ¡Hola! La odiamos. Porque no lleva kimono. Y de ahí... Tú llevas kimono. Qué curioso. Porque yo no. Y de ahí... ¡Ajá! ¡Qué gracioso! La odiamos porque no lleva kimono. Y se acaba la música, ¿eh? ¿En serio? Ah, vale. No ha cambiado la música. ¡Hostia! ¡Mirad estos sick moves! ¡Pam! Pam, param, pam, pam. Parararam, pam, pam. Param, 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 pam, 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 pam. ¿Taddux ha usado transformación y ha copiado? ¿Sabes qué otra serie podrías hacer? Los Sims, pero creando a tus amigos. Eso molaría. Me gusta mucho el... 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 El modelo... ¡Wow! Esto... Esto... Son todavía más sicks estos moves. ¡Mirad a Juan! ¡Tan a tope! Fiesta, fiesta. Ya no existe Blaze. Ya no existe Blaze. Y nunca más la veréis. Vale. Perdón. ¡Gente! ¡Gente! Juraría que hace un momento Rangu estaba bailando y Kiara estaba sentada. Y de pronto Rangu ya no estaba bailando y Kiara estaba de pie mirando a la barra. Me estoy volviendo loco definitivamente. Estoy muerto ya. He muerto y no lo termino de aceptar. Y todo esto es una alegoría de cómo malgaste mi vida. Eric celebrando el sugekstarter. ¿Dónde está Eric? ¡Aaah! Se ha ido solo. ¿Qué hace una mujer aquí bailando? Debería estar en casa limpiando. ¡Wow! ¡Límpiame el plátano! ¡Venga a dormir conmigo! Y Mimi en plan de... Este no va a mojar. Vale. Rangu lleva kimono, así que... Le apreciamos. Mimi está perreándole a este señor. El chiquichiqui mola mogollón. Lo baila que el... ¿Qué te dice? Vale. Atrapado en fábrica de cubos del futuro imposible salir. ¡Manda ayuda! ¡Hostia, esa es muy buena! ¡Venga, Juan! ¡Hostia, Juan tiene el inventario lleno! Bien. Todo va de forma normal. ¿Cómo estar delicioso? Así aprendí. Así aprendí a ser un viejo tan sabroso. Tres horas. Vale. Eric. ¿Qué? O sea... ¿Qué? ¿Qué está por...? ¿Por qué se ha... Rangu despierto, por favor? ¡No, no, no! ¿Qué está pasando exactamente? Mira, he ganado dinero mientras estoy de fiesta. Eric. ¡No, me huye! ¡Viene a por ti! Vale, no. Bueno. Ha llegado de fiesta. Porque esta fiesta no ha... No ha salido como yo esperaba. ¿Cómo se volvía? Así que les voy a dejar a su bola. Y ya luego... Sí, eso. ¡Hala! Ya está. ¿Eric? 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 ¿A quién le he mandado yo a irse a la piltra? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No sé qué tenía Eric! ¿Estás teniendo... Pensamientos positivos... Para que se arregle solo, Juan? ¿Juan eres Jesucristo, Juan? ¿Ahora eres Jesús? ¿Juan? ¿Por qué? Juan, ¿por qué? ¿Por qué tienes estigmas, Juan? ¡Juan! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Gente, este juego me da miedo! ¡Este juego me da miedo! ¡Pasan cosas muy raras! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¿Investigar luce extraño? ¡No! ¡Mimi, ¿qué estás haciendo? ¡Mimi, no! ¿Lo has hecho tú? ¿Has hecho tú esto, Mimi? ¡Mírala cómo escapa! ¡Mírala cómo huye! Está volviendo Kiara ¿Qué te han hecho, Kiara? ¿Qué te pasó? ¡Alienígena! ¡Es que alucinante! Ver todo tipo de tecnología alienígena Deja cualquier patidifuso incluso Mientras lo usan sobre ti Bueno, ahora está muy centrada Por eso en jurídica Hacer el examen de abogacía ¡Oh, oh, oh! Vale, ya lo haces fuera Vale Pensé que lo ibas a hacer en el ordenador Pero no llores, Angus ¡Coño! ¡Ya, por Dios! Como he borrado el segundo Se ha borrado el primero Porque como era la misma cosa Normal que llore Yo también lloro Me cago en la puta Para hacer el examen Tienes que poner la tarta en la mesa ¡Por aquí la tarta! Va a ir a jugar con Vaso Acabo de buscar a Wolfurra en RUX34 Y un comentario es LOL Si lo pensáis Pues debería ser legal, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Bueno ¿Qué cosa? A vuestra imaginación queda Recoge esta mierda ¡Anda! ¡Ay! Estoy incómodo porque hay basura Vaya por Dios, Mimi Que habrías podido Era inevitable O sea, yo Yo no les estoy mandando A hacer nada De lo que están haciendo ahora mismo Están decidiendo ignorar a este tío ¡Ja, ja, ja! Están ignorando a este tío Como que ¡Ja, ja, ja! ¡Lo están ignorando! ¡Lo están ignorando a tope! Sí, sí Sé que es un vampiro Aparecía en una nube de humo Lo están ignorando fortísimamente, tío ¡Guau! Había visto a gente pasar de gente Pero nunca tan fuerte Hasta la IA sabe que esto tiene su pringao ¡Ya, tío! ¿Qué le está subiendo? ¿A qué hará? Señor, ¿se encuentra bien? Señor Señor Está llamando un taxi En mi canon mental Está llamando un taxi ¿Vale? El taxista cuando llegue Y vea que es un vampiro LOL Se fue a su casa A buscar su móvil Para volver a tu casa A llamar un taxi Correcto Hacerse foto con alguien Hacerle foto a Mimi ¿Vale? ¿Cómo puedo alejar más la imagen Para que se vea la posturita Que me trae? O sea, ¿puedo hacer así? Pero no puedo hacer nada más De acuerdo ¡Uh! Mola Pero está muy arriba Llevamos dos meses Y contando Te amo, mi gordito Eso es Maldad de Eric Vamos a hacer una foto A la gente de fuera Y... No sé en qué afecta eso Pequeña Ya está Mira qué bien Comer salvia ¿Te imaginas? Como un racimo de salvia Del suelo Y me lo empiezo La cola de Rangu Está llena ¡Gente! ¡Rápido! Necesito vuestra ayuda Necesito vuestra ayuda Chicas No Rangu Si plantas plátanos Llegará Juan Bueno, si tiene pinta Ni hostia Esta escena Es rara De cojones Estoy plantando a Juan Para que me salga Grande y fuerte Juan tiene un paraguas Juan tiene un paraguas Yo solo desaparezco En esta curva me maté No a qué Esperen un momento Pudieron haber sido extraterrestres Y allí está Mimi Entonces significa que Mimi ¿Qué hiciste? Es que no estabas antes Kiara salió de casa Y la abdujo un ovni Y entonces pensamos que fue Venían a por Mimi ¿Se confundieron? O Mimi le puso una trampa A Kiara Una de dos ¿Vienes a pagar? Dale tu diezmo A tus dioses ¡Bien! 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 ¡Así me gusta! Pues A topísimo ¿Cómo sonáis? ¿Avanzados? Eric the Master ¿Cómo? The Master of Piano Ahora podrá criticar Su propio espectáculo ¡Exacto! ¡Ericardo! ¿Qué? Es Sonic Y Sonic es importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!